Hola, buenos días, soy John Cabrera, alumno de Salesianos Carabanchel. Yo hoy os vengo a mostrar la tarjeta de certificación energética del Carrefour de Plaza Nueva y nada, simplemente mostraros un poquito el Carrefour, que es esta. Entonces nosotros la tarjeta de edificación, la de eficiencia energética, la vamos a hacer mediante el C3X y empezamos. La primera pestaña que nos encontramos son datos administrativos, en los cuales todos los datos se pueden encontrar mediante internet, salvo la referencia catastral que la tendremos que buscar en la sede electrónica del Catastro, poniendo los datos de ubicación del centro comercial y la encontraremos fácilmente. En este caso, yo ya la he buscado y es esta. Te pone también la superficie construida y el año de construcción, que es muy importante para más adelante. Después de rellenar estos datos, nos moveremos directamente a datos generales, en los cuales tienes que poner la normativa vigente a la cual se hizo el edificio en su año de construcción, que en nuestro caso es 2009, así que hemos cogido la anterior a 2009 porque 2013 sería más actualizada. El tipo de edificio es un edificio completo, no es un local, perdón. Y el perfil de uso que le hemos dado ha sido intensidad media de 16 horas, ya que ese dato yo lo he buscado mediante buscar la página web de Carrefour y nos pone que es de 8 y media a 10, entonces hemos redondeado a esos datos. Lo siguiente que tenemos que ver es la superficie útil habitable, que son 15.391, como nos dicen en el Catastro. La altura del edificio le he puesto 10 metros, la ventilación del inmueble me ha venido y la demanda la he puesto yo con un referente de la superficie y tal. Y bueno, la siguiente página que tenemos es la envolvente térmica. Aquí he desglosado muchas cosas, ya que es más grande, y he empezado a dividirlo todo por fases del muro, que las he ido acotando aquí. He medido la distancia desde aquí hasta aquí y la altura ya la sabemos. Perdón, os voy a hacer un ejemplo de la primera para que veáis como lo he hecho. Entonces he ajustado esta aquí y esta correctamente. Y esta sería el muro principal, que serían 177 metros, que si no me equivoco me ha salido parecido. Sí, 1770 metros porque la altura aquí no sé por qué no se ha quedado. La altura es de 10 metros. Y nada, la orientación se ve mediante el navegador de Google. Si lo ponemos en modo satélite, veis como el norte está apuntando hacia arriba. Esta fachada estaría apuntando al noroeste, si no me equivoco, que es tal como lo tengo aquí. No he calculado patrón de sombras. Y nada. Dentro de este primer muro, si os dais cuenta, está también la entrada con sus ventanas. Que las voy a poner ahora, que las estáis viendo aquí. Tiene unas ventanas tanto arriba como aquí. Tanto arriba como en la puerta de la entrada. Las cuales también habría que calcularlas. Las cuales las he calculado poniendo aquí un hueco lucernario. Y luego también el de las puertas de ventanas. Y luego he añadido todos los pilares que había en cortornos de la puerta. Todo. Y he ido calculándolo todo en los muros. ¿Qué es lo que ha pasado en el muro trasero? Lo que se me ha complicado, que si os dais cuenta, en el Google Maps se ve como aquí hay una pequeña, perdón. Aquí hay una pequeña, aquí hay una pequeña entrada, por así decirlo, para los camiones y tal. Y pues es, me ha hecho dividir el muro trasero en una, dos, tres, cuatro, en cinco partes. Las cuales están reflejadas en el CE3X. Aquí está el primer muro, contando desde la parte superior, por la parte superior, muro uno sería este. Muro dos, muro tres, muro cuatro y muro cinco, de la parte trasera. Que es tal y como lo tengo reflejado con las medidas. Luego he hecho una cubierta con aire, que sería la de arriba. Y un suelo del terreno con lo mismo a superficie que la cubierta del aire. No le he puesto mucho más, porque tampoco quería indagar ni retocar tanto, ya que no he podido conseguir mucha más información de los materiales, ni de la superficie, ni del grosor de las paredes. Así que lo he dejado todo por defecto. Instalaciones, las cuales he puesto una calefacción y refrigeración por bomba de calor de caudal referente variable. Todo al 100%, ya que no he podido tener constancia de que tengan calderas o lo que sea. Y las he puesto entre el 1994 y el 2013. El rendimiento me lo ha dado automático, ya que no he podido tener tanta información. Y la iluminación le he puesto por unos tipos LED por las imágenes que he visto. Entonces, dando todos estos datos, nos da que tiene una tarjeta de eficiencia del 31.2. Ya que yo he estado viendo en el muro principal las ventanas, he ido añadiendo cosas que no estaban, que estaban por defectos. Las he ido viendo poco a poco. Y bueno, nos da un 31.2 que está muy bien. La verdad, se podría mejorar un montón. La iluminación, aunque también lo veo que está bien, ya que como se ve en la imagen, en la imagen por satélite, tiene mucha iluminación también por parte natural. Más las ventanas, entonces de iluminación pienso que no gasta mucho.